¡Suscríbete al canal! Gracias Isabel, el placer es todo mío poder estar aquí una vez más sigue siendo una experiencia especial, motivo de seguir dando lo mejor de mí, iniciar el año sabiéndome incluida en este grupo tan privilegiado de compañeros del arte, de personas trabajadoras, de grandes talentos de la República Dominicana, de verdad que me emociona muchísimo. El 2023 fue un año muy importante con muchos proyectos interesantes, con grandes cambios además y creo que uno de los más trascendentales fue el cambio de de extremo a extremo a tonight por la noche, 11 años en este programa. Sí, sin lugar a dudas que yo misma llevaba años dando un pasito como que si lo hago, si no lo hago. De extremo a extremo fue mi casa por mucho tiempo, me permitió crecer, me permitió que la gente conociera a Caroline Aquino, la presentadora de televisión, la animadora que fue madurando a través de los años en ese lugar. Pero definitivamente llegó un momento en que había que dar otro paso y aunque lo postergué unos añitos, pues finalmente fue el 2023 el año de decir sí. ¿Cuándo? Tomé la decisión ya, sí, voy a otro proyecto. El proyecto inicialmente se pensó en algo semanal, sin embargo cuando René me presenta la propuesta de Tonight por la noche dije no, aunque no quería seguir haciendo televisión diaria honestamente porque quería más tiempo para mi hijo, pues era una oportunidad brillante de sumar a la televisión dominicana. Entiendo que hacía falta un proyecto refrescante, que la gente pudiera pasarla bien, era un proyecto muy retador y definitivamente pues dije sí, vamos a hacerlo y ahí estamos. Con tu compañera Rayone, ¿siempre tuviste una mayor química con ella desde de extremo a extremo? ¿De aquí surgió la idea de este programa Juntas? Pues te cuento que sí, siempre nos llevamos súper bien, existe un respeto, una admiración, una afinidad especial entre nosotras. Y la idea de trabajar con ella se me dio espontáneamente cuatro años antes, cuando yo gané mi primer premio soberano, me preguntaban detrás, ¿y qué viene este año? Y yo así de la nada dije que no, mi proyecto con Ioni y no estaba realmente planificado. A la semana me dicen que oh, vamos a armar el proyecto de verdad ahora y de ahí lo fuimos pues planificando, pero pasaban cosas cada año, proyectos míos, proyectos de ellas que no permitían que fuera una realidad hasta que finalmente aquí estamos. Y hablas de premio soberano que ya fuiste representadora de esta premiación, pero además el año pasado recibiste dos estatuillas. Sí, de verdad que he sido muy privilegiada en los últimos cuatro años, ya tengo cuatro estatuillas como animadora del año en nuestro país y me llena de mucho orgullo. Porque he podido demostrar la capacidad de la mujer en la comunicación para la animación, que era un renglón que por siempre fue liderado por hombres. La gente a lo mejor entendía que las mujeres no podíamos estar en los grandes escenarios, en las multitudes. Entonces, y ya, se ha roto eso, ahí estamos, lo hemos hecho, a la gente le ha gustado y a través de los años pues hemos hecho posible que la mujer dominicana joven tenga cuatro premios soberanos como animadora. Caroline, los varones en nuestro país están muy felices porque recientemente anunciaste que entras a la lista de las solteras más codiciadas de la República Dominicana. Así es, el 2023, como decías al inicio de la conversación, fue un año de muchos cambios, no solo en el plano profesional, sino también en el plano personal. Yo llevaba ya nueve años de relación con mi exesposo Luis, el padre de mi hijo, y definitivamente que en los últimos años pues fuimos ponderando y evaluando el futuro de nuestra relación como pareja. Y entendimos que era mejor llevarnos bien, como los padres de Luis Alberto, a seguir en una relación donde las diferencias y maneras de ver detalles simples eran muy evidentes. Una carrera con muchísimos éxitos que tiene ya muchos años construyendo, diversos escenarios, el cine, la televisión, todo lo que envuelve el mundo del arte y el espectáculo, una de las caras que regularmente se presenta en la palestra cuando hay cualquier tipo de presentación, escenarios, conciertos, shows, con una agenda tan llena. Hay que tener mucha sensatez, tranquilidad y como formar parte de todo esto para entenderlo. ¿Pudo haber sido esto también alguna de las causas? Mira, en los últimos años verdaderamente debo destacar que sí, sí esa parte la pudimos llegar a manejar. El plano profesional quizás al inicio pues uno va pues compenetrándose, viendo cómo yo te apoyo, cómo tú me apoyas, cuando pertenecemos a ámbitos totalmente distintos a nivel profesional. Y no necesariamente esa parte, más bien habían diferencias quizás en formas de ver el futuro que eran importantes y entendimos que teníamos formas de pensar y de ver la vida futuro distinta. Karoli, eres imagen de muchas marcas, tienes muchas responsabilidades sobre tu nombre. Tienes en tu plataforma digital de Instagram el compromiso de promover muchísimas marcas y has sido por mucho tiempo representante de estas. ¿Cómo tú has logrado mantener ese balance de manejar las marcas, la parte de la animación, la nueva comunicación? Sí, la verdad es que soy muy privilegiada porque a través de los años la comunidad de Instagram crece de manera importante y me ha permitido pues representar marcas de prestigio de nuestro país, instituciones del Estado, marcas que son identidad de la familia dominicana. Y me siento súper contenta porque hay una comunidad en Instagram que se acerca a esas marcas a través de lo que uno le proyecta. Y de verdad que saber que tienes incidencia en el consumo, en la forma de pensar, que la gente te ve como un referente, es una responsabilidad importante, aparte de que son marcas que estudian, que evalúan los perfiles para poner a un talento a representarlo. Y me siento comprometida, privilegiada y contenta de que a través de los años esta parte también sigue creciendo. Te he visto formar parte recientemente y esto a propósito de que diste a conocer que perteneces a las familias azules por la condición de autismo de tu niño, es en actividades relacionadas con el autismo a través de voluntariados. Sí, así es. La noche de Premio Soberano, y vuelvo a mencionarlo porque fue la primera vez que hablé en público sobre esto, pues jamás me imaginé las madres, los cientos de familias que se iban a sentir identificados e impactados con lo que dije esa noche. Y a partir de los mensajes que recibí desde ese momento al día a día, me siento cada vez más comprometida a hacer quizás voz de esas familias que no pueden ser escuchadas. En la República Dominicana vivimos pues un proceso de primeros pasitos para poder hablar de real inclusión, para poder dar el sostén y la ayuda que nuestros niños, jóvenes y adultos que tienen la condición de autismo se merecen. Y dentro de lo que yo pueda, pues, y el alcance que me permita ser una persona pública con una comunidad de Instagram importante, trabajando en medios masivos, pues trataré de ser portavoz de ese mensaje, con todo mi corazón y con todo lo que yo pueda gestionar. Siento que en el público a veces hay muy poca información al respecto, tienen muy poco conocimiento de qué se trata y de qué forma puede un miembro de la familia con esta condición de autismo impactar en la vida de todos los miembros en la familia. ¿De qué forma impactó la condición de tu niño a ti personalmente y también a toda tu familia? Mira, al inicio pues es duro porque uno desconoce a qué uno se va a enfrentar. En el caso mío yo tuve un diagnóstico temprano porque siempre fui una madre muy observadora y en las diferentes familias que he ido conociendo, pues el testimonio es distinto porque hay muchos que pasan por el proceso de no aceptación. En mi caso yo sí veía rasgos y cosas que me decían como, creo que hay algo. Entonces yo tempranito sí fui chequeando a mi hijo, lo llevé donde profesionales, hacer los diferentes estudios y cuando ya me dieron el diagnóstico, evidentemente hay un duelo, hay una tristeza, uno se nubla, uno no sabe cuál es el panorama que le espera, pero yo sí decidí accionar inmediatamente y preguntar qué es lo mejor que puedo hacer. Las intervenciones terapéuticas pueden ser la diferencia en esos niños, cuando se hace de manera temprana, cuando se hace de manera intensiva, cuando se buscan los profesionales capacitados, que en nuestro país, gracias a Dios, hay muchos, evidentemente las condiciones no son las más viables porque a diferencia de lo que escucho mucho en los medios, de que no está bien la República Dominicana en eso, yo creo que no. Yo he pasado por varios centros buenos en nuestro país, por grandes profesionales y sí hay muchos. El tema está en que es muy costoso y para una familia trabajadora de un sueldo promedio, tener un diagnóstico de autismo o de cualquier otra condición es frustrante porque a lo mejor no tienes la capacidad económica de responder a lo costoso de esas terapias. Entonces en nuestro país no hay un sistema de seguros, de salud que dé sustento a esto, que te dé soporte. La institución del Estado que respalda a estas familias pues no da abasto y entiendo que es otro escenario propicio también para hacer esa petición de que sin importar los gobiernos pongan atención a que, a mi entendimiento, exista un CAIT en cada pueblo. Que esas familias de escasos recursos puedan recibir esas terapias que sin dudas representan un antes y después en esos niños y jóvenes. Karolin, tú eres un referente de comunicadora joven, de que sí se puede construir una carrera dentro del marco del respeto, que sí es posible evolucionar además porque has experimentado muchos cambios en estos 11 años después que perteneciste a mi extremo extremo y hasta el momento. ¿Qué opinión te merece el trabajo que están realizando las jóvenes que impulsionan hoy día y sobre todo las que participan de las plataformas alternativas que no vienen de medios tradicionales? Bueno, mira, yo la verdad es que abogo mucho a la calidad. Entiendo que el que tiene un micrófono en sus manos, el que tiene la posibilidad a través sea de un medio masivo digital, de la televisión, de las redes sociales, tiene una responsabilidad. Y nuestros hijos, nuestras familias, nuestros jóvenes se merecen escuchar y ver personas que nos respeten en la forma de comunicación, que no motiven a malos ejemplos. Creo que las figuras que somos influenciadores, que somos comunicadores, somos un referente y debemos dar el ejemplo. Lo que debemos es sumar a la sociedad. Yo no soy de las que aplaudo todo lo que es moda, todo lo que se hace viral. Yo apuesto totalmente a la calidad y entiendo que un micrófono no es para aprender, un micrófono no es para principiantes. Usted aprende antes, se prepara antes y después asume esa responsabilidad de ser un referente, de ser un ejemplo y de sumar a su sociedad. Yo voy totalmente en contra de eso. Caroline, en el cine tuviste tu primer protagónico en el año 2023. Y me dijo un pajarito por ahí que ya tienes un protagónico más en este año gracias a nuestros amigos de Caribbean Cinemas. Cuéntame. Feliz, sí, sí. Arranca este 2024 y ya en las próximas semanas iniciamos el rodaje de otro proyecto en el cine. Súper agradecida a mi familia de Caribbean Cinema que incluye en sus propuestas a talentos que tenemos inquietudes a seguir creciendo en ese ámbito. Y estoy súper emocionada, dirigida una vez más por Fran Peroso que me ha enseñado tanto. La verdad que ya he tenido varias experiencias en el cine a través de los años, pero sin dudas que después que trabajo con Caribbean Cinema, las últimas tres películas, lo que he aprendido y me siento de verdad de que sí, aquí sí estoy actuando. La verdad que ha sido maravillosa y muy contenta y emocionada con lo que viene. La radio está muy de moda, Caroline, y yo siento que tú tienes una chispa especial porque es muy diferente la radio a la televisión, pero quien ha conversado contigo fuera del ámbito televisivo y conoce tu verdadera esencia más allá del guión y de la presentación en la televisión, sabe que tú tienes para eso también. ¿No te gusta la radio? Claro, yo creo que sí. Mira, pudiera ser, el tema es que hacer televisión diaria, como te decía, es muy absorbente. El tema de ser partícipe de la dinámica de mi hijo todos los días del colegio, de las intervenciones de terapia, me arropa totalmente el tiempo, el compromiso con las marcas, el programa de televisión y mi hijo, yo no doy para más. Montarse en estos personajes, que hay que hablar la verdad, que no es fácil. Entonces, de verdad, que no descarto que a futuro, pues, cuando la agenda quizás tenga algún espacio, me encantaría probarlo, pero por el momento no está en mis planes porque tengo otras prioridades. Caroline, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Yo te deseo muchos éxitos más. Siempre es un placer conversar contigo y compartir escenario contigo. Gracias, súper feliz una vez más de vivir esta experiencia de Top 13 y deseándote lo mejor a ti también y a toda la familia dominicana. Seguimos con más. ¡Gracias!